En valer muchas novedades aquí en Expo Agro, primero la presencia de la marca, tu presencia y también presencia de vehículos que en muy poco tiempo van a estar en el mercado argentino. Tal cual Roberto, bueno, ese C5 Aircross muy pronto lo vamos a tener acá en las calles en Argentina, se va a empezar a comercializar en el mes de junio, lo hemos presentado en Tinamar, crecimos aprovechar Expo Agro también para presentarlo acá y realmente es un vehículo único en su categoría. Bien, ¿cuáles son las características de este vehículo que va a sorprender seguramente a mediados de año al mercado nacional? Son numerosas, primero bueno, la silueta externa tiene un diseño la verdad que novedoso, hermoso, líneas fluidas, o sea potencia también, detalles de diseño que son muy distintivos de Citroën, no es la esencia de la marca y si vamos también a los nuevos, o sea los nuevos ítems que tiene el vehículo, voy a insistir sobre todo sobre lo que es el confort, ¿no? Tiene un nuevo sistema de suspensión que hace que uno tiene la impresión de estar en una alfombra voladora cuando está manejando este auto, no solamente por las suspensiones con un sistema que son amortiguadores progresivos hidráulicos, o sea que lo hace que va absorbiendo todas las deformaciones del piso y tiene también unos asientos que después echen una mirada a los asientos que tienen como unos cojines y uno cuando está sentado en cualquiera de las cinco butacas del auto, viaja muy cómodo. La fila de asiento trasero también es muy particular y única porque son tres asientos totalmente independientes que son corredizos irrebatibles, entonces eso hace que el vehículo tiene una versatilidad tremenda. Bueno y más allá del C5 Aircross, también hay otra novedad que tiene que ver con un vehículo mucho más voluminoso pero que también es sorprendente para la marca, si tienen aquí en la Argentina. Tal cual, hoy estamos presentando al Jumper Minibus, el Jumper es un vehículo ya conocido, es el mismo que se comercializa en Europa, es un vehículo con un motor HDI, también muy eficiente y lo que estamos presentando ahora es el Jumper Minibus, tiene nueve plazas adentro, todas súper cómodas, con butacas amplias, con puertos USB para viajar cómodamente, entonces es un minibus que está destinado tanto al transporte de pasajeros, por ejemplo de turismo y lo pensamos mucho también para la zona de Vaca Muerta donde se necesita ese tipo de vehículos para transportar los equipos que trabajan en esta zona. Bien, la marca francesa diversificando los productos en un contexto que pareciera que no es tan favorable pero por supuesto siempre siendo protagonista dentro del mercado nacional. Sí, Citroën siempre tiene algo para contar, también a nivel internacional hubo noticias últimamente con el lanzamiento de AMI que es un concepto totalmente nuevo, Citroën siempre innova, entonces a veces nuestro país hace que los lanzamientos se hacen a distintas velocidades pero todo termina llegando y este C5 Aircross lo demuestra porque es el mismo vehículo que se lanzó en Europa hace un año y también con la gama de los vehículos utilitarios también innovando para traer soluciones realmente a los clientes corporativos.